Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes una vez más a este su canal Cupones Grátis, espero que se encuentren súper súper bien la mañana de hoy Bueno mis amores, hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de Walgreens Y pues bueno, oferta de último minuto mis chicas, oferta de último minuto para que puedan ustedes aprovechar Bueno, yo voy a estar realizando una compra aquí porque quiero aprovechar unos chocolatitos Que de hecho, pues bueno, si es que ustedes los quieren aprovechar, pues arránquese con todos los poderes Les voy a mostrar la oferta que voy a estar realizando, me voy a estar llevando los chocolates Ferrero Estos chocolates están por el precio de 14.99, precio regular y los tienen por 9 dólares con 99 centavos Ok, bueno, tengo unos Registry Rewards que me los voy a gastar Porque a mí esos benditos Registry Rewards se me terminan venciendo Últimamente se me han vencido demasiado, demasiado, demasiado Entonces dije, no, mejor voy a hacer esta compra porque pues bueno, quiero estos productos No los he podido comprar, entonces ustedes saben, ya viene la Navidad Nos falta casi nada para que llegue y yo ya quiero estar lista con mis compras Entonces bueno, miren, como les digo, estos productos están por el precio de 9.99 Yo me voy a llevar la cantidad de tres productos Se me va a hacer un total a pagar de 29 dólares con 97 centavos Yo tengo por aquí un perk, voy a buscar porque me hace falta uno Necesito tener tres de estos Y les voy a enseñar, yo tengo por aquí un perk Ay, ojalá haya otro de estos, de estos chocolatitos Necesitamos uno más, mis chicas Uno, uno, uno más de estos Ok, entonces les cuento Yo tengo este perk que dice gasta la cantidad Ahí donde está Gasta la cantidad de 35 dólares Recibes 8 dólares en Walgreens Cash Y aparte en mi aplicación de Walgreens Tengo un perk que me dice gasta la cantidad de 20 dólares Recibes 5 dólares en Walgreens Cash Déjenme se los enseño por aquí Ok, tengo este que dice gastas 20, perdón Gastas 20 dólares Recibes 5 dólares en Walgreens Cash Entonces, bueno, aquí voy a estar recibiendo esos dos Pero para completar mi oferta Necesito agregar algo más Entonces, pues bueno, me voy a ir a agregar algo que me dé puntos Como es la oferta de los productos del Colgate Ustedes pueden agregar los productos del Crest También dan puntos También quedan gratis Entonces, la oferta de los productos Colgate Te dice compra la cantidad de dos productos Y te van a dar 4 dólares en Walgreens Cash Que son puntos Entonces, pues bueno Aquí voy a comprar dos Por el precio de 2.99 Se me hace un total de 5.98 Ok, entonces ahí pues ya llego a lo que viene siendo más a 5.98 Ahí ya llego a mis 35 dólares Ok, entonces 2.99 por 2, 5.98 Voy a usar para estos productos Estos cupones de aquí Voy a usar dos cupones de un dólar que están disponibles en la aplicación Entonces pago 3.98, me regresan 4, me quedan gratis Entonces, bueno, vamos aquí Cómo me quedaría esta compra al fin del día Esto es un gusto que yo me estoy dando Ok, si ustedes no quieren hacer esta oferta No la hagan Pueden hacer o guardar su registro de Word Para lo que ustedes quieran Ok, entonces bueno Ahí está Lo que viene siendo 5.98 Son 35.95 Ok Vamos a estar descontando Para esta oferta También voy a estar descontando Tres cupones de estos Estos cupones salieron en los libros de el SmartSource 11.04 me parece O 11.14 11.14, no me acuerdo bien Pero bueno, ahí están estos cupones Dice que califica para los de 6.8 6.8 Estos son de 10.6 Así que califican perfectamente para esos Voy a usar tres cupones Porque me voy a llevar tres productos Entonces ahí sería menos dos dólares de los colgate Menos tres dólares de los cupones para los Ferrero Pagaría 30 dólares con 95 centavos Esos 30 dólares con 95 centavos Hay que pagarlos con efectivo Ahora, como ustedes están viendo Yo voy a usar registro de Word Para que esos registro de Word me entren Como este tiene cupón Este tiene cupón Este tiene cupón Este tiene cupón Y el tercero que voy a ver Si es que lo tienen aquí en la tienda Tiene cupón Entonces tengo que meter algo que no tenga cupón Así que voy a meter unas cuantas cosas ahí Este, sin cupones Ajá, que no tenga cupones Como llevo dos Entonces voy a necesitar dos productos sin cupón ¿Verdad? Bueno Entonces 30.95 Sería mi total a pagar Aquí lo que yo voy a estar haciendo Es que voy a estar recibiendo Que voy a recibir 8 mil en puntos Por el Perk de papel que les mostré aquí Que viene siendo este Voy a recibir 5 mil en puntos Por mi Perk digital Y voy a recibir 4 mil en puntos Por las pastas Quedándome esta compra hasta ahí Por 13 dólares y 95 centavos Los cinco productos ¿Ok? Aquí este Para esta oferta La aplicación de Checkout 501 Tiene reembolso De un dólar para los ferreros Límite de una vez por cuenta Así que pues bueno Solamente lo puedo subir una sola vez Me va a dar un dólar Ahí me quedarían los productos Por 12 dólares con 95 centavos Los cinco 12.95 dividido para cinco Me quedan en 2.59 cada uno Pero si ustedes lo quieren dividir Para los Solamente los ferreros Pues les quedarían En 4 dólares cada caja A mí No se me hace Para nada un mal precio Como yo les estoy diciendo Este para mí Es un Gustito Que me quiero dar Así que pues bueno Este Les cuento por aquí Camila nos estuvo Compartiendo en Facebook Que había comprado Estos productos De aquí De los 13M Este Que los productos Estos están escaneando Por 1 dólar 74 centavos Aquí están Por 3 dólares 19 centavos Hay otros También que me dejaron Saber que hay Unos Que son unos Dry Shampoo De la misma marca De 13M No sé cuáles son La verdad No sé cuáles son Pero si ustedes Los encuentran Traten de escanearlos Porque pues bueno A Cami Estos Le escanearon Por el precio Que les digo De 1 dólar Y 12 centavos Usó un cupón De 5 dólares En la compra De 3 Este Y pues bueno Ahí le quedó Súper 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 Bien esta compra Así que pues bueno Muchísimas gracias Mi Cami Por compartirnos Esta compra También por ahí Este que pudiste Aprovechar Ok Bueno Voy a preguntar Este Ahorita Si es que Tienen otros Ah Cómo se llama Otra caja De estos De los Ferreros Y aquí les va También otra oferta En caso de que Ustedes no sé Quieran hacer Una compra De último minuto O No sé Ok Les voy a pasar Esta oferta De aquí también Este Para que ustedes Estén pendientes Ok Bueno miren Este No sé si ustedes Sabían Pero los vasos De Starbucks Este Están con el 50% De descuento De 9.99 A 4.99 Y de 19.99 A 9.99 Estos de aquí Vienen al vaso El vaso es de plástico Ok Este vaso es de plástico Y viene su chocolate Este de aquí Es de cerámica Y viene su chocolate Este de aquí También se me hizo Súper bonito Me gusta más que este Ah no Este igual el precio Y este también Creo que viene Con un chocolate Adentro Este viene Creo que con café Con café Este de aquí 14 14 14 Este de aquí Es el único Que está por 9.99 Que nos vendría Quedando A 4.99 Ok Tengan cuidado Con esto Porque Este Yo escaneé Los productos Con la cajera Y me marcan A precio regular Entonces Muchísimo cuidado Ya que estos productos Pues al rato de pagar Les pueden marcar A precio regular Entonces Ahí está el sign Dice que 50% En Starbucks En los productos De los Starbucks Este En caso de que ustedes Los quieran Aprovechar Ok Así que Ojo con eso Bueno Vamos a preguntar Si es que Tienen otro De estos de aquí No necesito Me van a checar Si es que hay Ahí está Dice 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 Ok Um, yeah, we only have this one left, and then I can scan that one for you, too. Yep, this is the last one we have that, too. Okay, okay. Yep, sorry about that. No, you're fine, thank you. Okay, let's see. I have to go to another tienda. Well, my chicas, este, pero ahí les dejo la oferta en caso de que ustedes la quieran aprovechar. Está súper, súper, súper buena, y pues, bueno, también vengan por sus vasitos de Starbucks. Si tienen store coupons, este, de cuatro, de cinco, pues traten de utilizarlos ahí, ¿sale? Bueno, mis amores, ahora sí yo me despido. Que tengan un excelente día, que aprovechen sus compras de última hora, y pues, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Besitos. Adiós.